La campaña de afiliación El IES junto a ti, según explica Ramírez Ortoñez, director provincial del instituto, busca generar un acercamiento directo con los afiliados y posibles afiliados para informarles sobre los servicios que presta la entidad social. Estamos conscientes que no toda la ciudadanía, ni siquiera todos los afiliados están claros con las prestaciones y los servicios que brinda el seguro social, así que es nuestra obligación hacerlo y esta es una de las formas que pretendemos hacerlo. Para esta cruzada la dirección provincial del IES ha capacitado a sus funcionarios, quienes serán los encargados de aplicar los paquetes que oferta el seguro. Habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo con gente externa, sin embargo al ser el IES una institución de tanta especialidad era importante y la mejor opción es que los mismos funcionarios que trabajan varios de ellos muchos años en la institución puedan hacer y brindar esa información. Los servicios que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES a sus afiliados son los siguientes. Nosotros tenemos cuatro seguros, el de salud, el de pensiones, el de riesgos, el seguro social campesino, pero tenemos aparte de eso varias prestaciones y dentro de estos seguros hay varias también prestaciones, pensiones por ejemplo tiene el fondo mortuorio, tiene el monte Pío, el mismo fondo de pensiones, salud, aparte de difundir nuestra, de poder utilizar los servicios de nuestros hospitales y nuestros centros de salud, como es el dispensario central también, tenemos convenios con varias casas de salud a nivel local y vamos a ampliar en las próximas semanas, vamos a hacer la convocatoria para que todas las casas de salud hagan una alianza con el IES y los afiliados puedan atenderse en cualquiera de esas instancias. De esta forma el IES pretende mostrar que está logrando empoderar una vocación de servicio para la sociedad basada en la cortesía y el asesoramiento. La campaña se llevará a cabo durante dos días de cada mes, tratando de coincidir con los últimos días hábiles. Gracias.